Abrimos el ejercicio. Seleccionamos la pluma en la barra de herramientas y en los paneles hacemos clic en la pestaña de trazados. Creamos un trazado nuevo y lo renombramos con el nombre contorno. Nos situamos sobre la imagen y haciendo clic sobre su contorno vamos recorriendo toda la cabeza. Estos puntos que se están creando se llaman puntos de ancla. Si nos equivocamos haciendo un punto de ancla presionando la tecla suprimir lo borramos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Ahora ajustaremos el trazado a la imagen. Hacemos zoom. Para tener un mayor control. Y seleccionamos en la barra de herramientas la herramienta convertir punto de ancla. Para suavizar el trazo recto del hombro hacemos clic sobre el punto y sin soltar vamos moviendo para darle la forma adecuada. En este caso hay que darle un poquito de curva, soltamos y así vamos de uno en uno. Hay que tener mucha paciencia y precisión. Cadaично suave. La barra de herramientas la herramienta convertir pues clic sobre toda la такая sensación. Amén. 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 Cuando terminemos, quitamos el zoom y guardamos la imagen. Amén. El siguiente paso será hacer lo mismo con los detalles. Repetiremos el proceso con el pelo, los ojos, la nariz, la boca y la camiseta. Creamos un nuevo trazo. Lo llamamos pelo. Seleccionamos la herramienta pluma en la barra de herramientas. Y recorremos este primer pelo. Para pasar al segundo pelo, presionamos control y picamos fuera. Soltamos la tecla y ahora podemos trazar el segundo pelo sin unirse con el trazo del primero. Cuando terminemos con el trazo pelo, guardamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Al finalizamos Le pintamos Guardamos la boca La camiseta Y los ojos Y los ojos Para crear el video Elegimos Y el video Por ejemplo, el 008AFF, le damos a OK y en la barra de menús vamos a Filtro, Interpretar y Nubes. Para finalizar el ejercicio, guardamos la imagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.